No afecta esto de ninguna manera, el proceso constructivo, por el contrario, las declaraciones que se han vertido en este tema por parte de la región de Jiménez es de que han recabado alguna información de expertos. Ella se refiere a arquitectos, hay que recordar que los arquitectos no son especialistas en la cuestión de estructuras, los estructuristas son quienes van a seguirles propiamente. Nosotros tenemos un estudio muy a conciencia, un estudio que hizo la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, donde es una obra benéfica para la ciudad. Todo es claro que es una obra benéfica para los juarenses. Con relación a la participación de la regidora María Cristina Jiménez, señaló que la representante popular solo busca reflectores de un foro político que le proporciona la oportunidad de procesar el centro de la comunidad con intereses aún no determinados. En lo que trata la señora regidora es de dar foro hacia su persona. Ella se le ha robado de comunicación, pero bajo ninguna circunstancia podemos admitir que se ponga enredo a los juarenses y mucho menos que se ponga enredo la infraestructura de la gente. Para reporte los nueve segundos.